Dándole cumplimiento a la palabra del señor gobernador, mirando que estos trabajos se hagan bien, que las máquinas estén trabajando las 24 horas que es para lo que el ingeniero Salomón destinó estos recursos. Decirles a la comunidad que así es que se trabaja. Mire, yo quiero que su merced enfoque allá a este campesino que realmente está mirando por donde está pasando el mantenimiento y la intervención de esta vía, donde ellos mismos ayudan a estos operadores para que estos trabajos queden de una forma muy buena y que realmente sea duradera para la movilidad de cada uno de ellos. ¿Cuántos kilómetros en este año, durante este año? Llevamos 400 kilómetros aproximadamente en todo el departamento. Esperamos llegar en estos dos meses y medio, tres meses que nos quedan desde el tiempo de Casanare, llegar de forma más contundente en todos los sectores. Pero quiero contarles que desde que llegamos a esta importante cartera, hemos hecho más de 1.400 kilómetros de mantenimiento y prevención de obras de mitigación de vías también y canalizaciones y también movimiento en masa en algunos sectores de nuestro departamento. Director, ¿qué representan estos mantenimientos, estas vías para los campesinos? ¿Hay un reto que es convertir las trochas en vías de desarrollo? Como usted lo dice, desarrollo para las comunidades, para que las comunidades campesinas se incentiven a sembrar sus tierras, a cultivar sus tierras para que saquen sus productos. Porque primero, un campesino era más costoso el transporte que cultivar la tierra. Y hoy le estamos dando movilidad las 24 horas para que el costo y beneficio del transporte y sus productos sea viable para su economía en sus habitantes.